En estos días se ha llevado a cabo una mejora de las zonas ajardinadas del entorno del Colegio Tinar, una zona donde se amontonaban montañas de tierra y donde era necesario acondicionar previamente el suelo para sembrar grama a partir del mes de octubre. A juicio de la concejala de Obras y Servicios, Monse Bailón, era imprescindible empezar a actuar en muchos espacios verdes de la localidad que estaban abandonados. La Edil subrayó que la escasez de recursos hace difícil cubrir todas las necesidades, pero que a partir de enero, con el nuevo presupuesto, se va a hacer un especial hincapié en mantener y mejorar todos los parques de la localidad. De aquí en adelante esperemos que a partir de enero mejore la situación económica con la aprobación de los nuevos presupuestos y podamos acometer mejoras más importantes en el resto de jardines que, como ya he dicho, tienen una dejada importante tanto en limpieza como en mantenimiento, se nos junta la época de la poda, en fin, esperemos poder afrontar con los nuevos presupuestos las necesidades que Albolute, Chaparrar y Urbanizaciones necesitan.